Bueno, pues minutos después de que ocurriera el accidente en la calle 8 Norte, se cerró un poco la vialidad y ya no fue tanto de la fluidez que había. Cuando robaron el Departamento de Comisión Federal de la Justicia para poder organizar y poder mover el... Bueno, pues aquí se volvió en Maneto el tráfico y aquí se tuvo que poner la unidad número 18 de la Patrulla de Tránsito para que pudiera agilizar más rápido y fuera la fluidez y no se ocasionara tanto tráfico en el punto donde fue el accidente. Recordemos que este poste cayó arriba del techo de las láminas donde estaba un domicilio, ubicado con el número 805. Gracias por ver el video. También cabe mencionar que afortunadamente en dicho domicilio no se encontraba ninguna persona, sino de lo contrario, esto hubiera sido tan lamentable. Además de que se fueron... fueron obtuvidas alguna línea de teléfono con este incidente.